Este lunes 6 de agosto, si te sientes baitoero, comprometido, ven, acompáñanos a una parada cívica, frente a las oficinas de Corazán en Santiago, ven y acompáñanos a partir de las 8 de la mañana, partiendo desde el parque de Baitoa, hacia Corazán en Santiago, no te quede. El pueblo unido jamás será vencido.